Misterios Luminosos Esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino. Cada uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de Luz es ante todo el bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente, se hace pecado por nosotros, 2 Corintios 5.21 Entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, Mateo 3.17 Y el Espíritu desciende sobre él para invertirlo de la misión que le espera. Misterio de Luz es el comienzo de los signos en Cana. Juan 2.1.12 Cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe, gracias a la intervención de María, la primera creyente. Misterio de Luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión. Marcos 1.15 Perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe. Marcos 2.3.13 Iniciando así el ministerio de la misericordia que él continuará expresiendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Misterio de Luz por excelencia es la transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el monte de Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen. Lucas 9.35 Y se dispongan a vivir con él en el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de Luz es por fin la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta la extrema. Juan 3.1 Y por cuya salvación nos ofrecerá en sacrificio. Excepto, en el de Cana, en estos misterios, la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en alguno que otro momento de la predicación de Jesús. Marcos 3.31.35 Juan 2.12 Y nada dicen por su presencia en el cenáculo, en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero de algún modo, el cometido que desempeña en Cana, acompaña toda la misión de Cristo. La revelación que en el Bautismo, en el Jordán, proviene directamente del Padre, y ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en Cana, y se convierte en su gran invitación materna, dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Hagan lo que él diga. Juan 2.5 Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el de don de Juan de María, de todos los misterios de luz. Juan 2.5 Juan 2.5 Juan 2.5 Juan 2.5 Juan 2.5 Una voz grita. Gritemos al corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con el rezo del Santo Rosario. Y pongamos en sus manos, amorosa, nuestras intenciones y las de nuestros hermanos. Chalón, Beto. Paz y Vida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Unidos a la Iglesia nos disponemos a contemplar los misterios luminosos. Ponemos en las manos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestras intenciones y las de tantos hermanos nuestros. Amén. Amén. Primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 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 Segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva el cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia Cuarto misterio La transfiguración del Señor en el monte Tabor Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Como era en el principio Ahora y siempre La Santa Inmaculada Concepción De la Bienaventurada Siempre Virgen María Madre de Dios Y Madre Nuestra Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Quinto Misterio La Institución de la Eucaristía Expresión Sacramental Del Misterio Pascual Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Dios te salve María Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo María Madre de gracia Madre de misericordia Alabanzas y gracias Y andadas en todo momento Al Santísimo Y Divinísimo Sacramento del altar O Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén Virgen Virgen purísima y castísima Antes del parto Haznos manzos Humildes Y castos Dios te salve María Hija de Dios Padre Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Virgen purísima y castísima En el parto Haznos manzos Humildes y castos Dios te salve María Madre de Dios Hijo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Virgen purísima y castísima Virgen purísima y castísima Después del parto Haznos manzos Humildes Y castos Dios te salve María Templo y esposa De Dios Espíritu Santo Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Quimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muestranos a Jesús Luto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo oyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Dios Hijo Dios Hijo Redentor del mundo Dios Espíritu Santo Trinidad Santa Un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Virgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre y Virgen Madre Inmaculada Madre Sin Corrupción Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Ideal de Santidad Trono de Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Obra Maestra de la Gracia Templo del Espíritu Santo Modelo de Entrega a Dios Rosa Mística Torre de David Torre de Marfío Casa de Oro Arca de la Nueva Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consoladora de los Afligidos Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores de la Fe Reina de la Espíritu Reina de todos los Santos Reina concebida sin mancha del pecado original Reina elevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de las Familias Reina de la Paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Concédenos Señor la valiosa intercesión de la Virgen María Cuya gloriosa memoria hoy celebramos Y danos parte en los dones de tu amor Por la intercesión de aquella a la que hiciste llena de gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María Yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía Y danos tu santa bendición Que nosotros la recibimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado, original, concebido Amén Diario